ahora estamos otra vez aquí en la pesca con oliver le traemos un vídeo muy interesante muy hermoso ahora porque estamos en otra hermosa tarde de pesca como podemos observar se lo viene el frío ahorita el reto es quién va a agarrar el primer pescado si va a ser oliver o voy a ser yo vamos a ver quién va a ser el que va a agarrar el primero otro muchacho va a llegar a pescar te mira estoy mira y te mira y así que ahorita voy a tirarle la primero hace la vara de oliver que vamos a tirar a ver el reto es quien agarra primero quien tiene más suerte si oliver o yo ahorita oliver casi no puede tirar la vara pero yo la tiro aquí aquí andan muchas mojarritas y te lo voy a dejar ahorita mientras haya así que este vídeo se va a poner súper interesante y hermoso jala porque te lo llevan creo yo ya le he hecho agua ya va a agarrar oliver así que aquí estamos en la pesca con todos los poderes así que ahorita les vamos a ver qué es lo que se van a caer mojarritas aquí está andy con su cubeta de que está allí te dan a su cubeta para para sí yo te dije pues que ahorita te la voy a tirar de vuelta espera que lo voy a poder carnal al anzuelo mío voy a ponerle carnalita al mío ahorita vamos ahorita te la tiro de otra vez voy a tirar la vara milla ahorita primero que ahorita que está frío como ya se viene el frío a los pescados andan más en los hondos en los hondos pero ahorita vamos a ver aquí en los pachitos el oliver vaya vamos a ver quién va a ser el primero que va de que va a romper el récord que vamos a apostar el que ella de ahí de él el que se agarre el primero te vas a invitar la cena o el lonche ahí anda mucho mira ahí ahí anda el andy el mero fanático de la pesca y alegre la mañana que los habla de dios alegre o chiquita ya no no muerden el anzuelo andy los grandes que vamos a querer agarrar llegando mucha gente que viene explorando el río ahorita que ya está frío de que los pescados le cuesta más en los hondos porque aquí en la orilla está muy fría el agua ya ya se trabó no estaban los pescados ahorita te lo voy a tirar el hondo y ahí lo de allí lo deja porque no porque los hondos que dan a los pescados y en los pachitos ya no porque está frío ahí te lo tiré aquí ven de este lado aquí vamos a ver quién es el que va a sacar el primero pues así que ahí quédense con nosotros en el vídeo vamos a pausar el vídeo y les vamos a captar si es que vamos a agarrar algo o no están picando en la vara grande pero sólo están mordiendo es que será tortugas a ver qué es el crack de pescados sólo llega a morder por poquito nomás y sólo muerde y ahí lo deja nomás y cuando llega y atrapa de un solo y ahí se lo lleva y dice que ya está atrapado si vamos a llevar mucho pescado los que venían en unos botes en unos cayucos ya se han quedado parados allá abajo ahora inspeccionando el río pero nosotros aquí gracias a dios no tenemos nada de que temer andamos pescando sanamente con los chiquitines yo ando mi permiso de pesca licencia de pescar en aguas dulces y saladas de acá del estado de virginia y maryland qué más puedo pescar a todo dar con toda la confianza ando legalmente pescando aquí con los chiquitines así que lo sentimos muy felices de andar así que así que tú que estés estos vídeos por favor te pedimos suscríbete a nuestro canal y te la vas a pasar de maravilla con nosotros y dale en like y y suscríbanse a nuestro canal pues bye continuamos ahí hablate pues hola aquí hay muchos pescados y papi va a mirar estas pescados y aquí va a mirar a Lulo y va a mirar a Lulo va a mirar a Lulo tengo una gran captura aquí que será creo que es tortuga y está fuerte animal espérate que si la doy con la vara la voy a romper la vara papi papi ¿qué es? papi ¿qué es? papi ¿qué es? papi ¿qué es? ¿es muy grande? es tortuga vas a ver pero un pescado del grande del mundo se reventó vamos a ver qué era se reventó creo que era demasiado grandísimo ¿qué ha pescado? no pues a ver que usted debe sentir que lo mordí a quedarse a hablar de una piedra ahí están los al suelo no miren los dos bocaditos los comió allá pasaron unos muchachos que estaban de andes de nosotros las amarillas aquel que pasaron para abajo voy a poner esto aquí ¿no lo vayas a trabar niño? ¿cuál es? y los lombrices donde están? las culichitas vamos a hacer pescado otro ratito y los vamos ahí va pasando uno grande ahí ve ¿dónde? ahí va pasando allí ve ahorita le voy a poner una lombriz entera tal vez así caiga algún grande no poner lombrices grandes ay por qué lo sacas ¿cuál sacó? espera espera ya te la voy a lanzar yo tú yo lo poní aquí espera te lo voy a poner aquí no se mueve no se mueve ahorita vamos a ver si capturas tortuguitas que andan allí ahí se mira que andan al lado un montón de tortuguitas chiquitas hay una tortuguita chiquita mira Andy ve una tortuguita chiquita va para adentro ahí por ahí ahí va para adentro ahí ahí va para adentro ahí ahí va para adentro ahí ¿dónde está? está bien chiquita está chiquita la ¿dónde está? tortuguita ¿dónde está? por ahí se metió para adentro ya va a salir de vuelta ahorita vamos a agarrar uno grande uno grande allá 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 se ve aquí andan uno grande tenga usted que este es buen pescador salude ahí diga hola hola aquí ves a la cámara aquí está arriba la cámara hola ¿cuántos pescaditos va a agarrar? mucho mucho pues ahí te póngase vivo ahí con la con la vara pues porque de repente esa vara ella lo domina a usted no es usted que la domina a él ¿papé pica? pica sí mucho te voy a lanzarte la tuya Oliver para grabarla aquí ¿por qué? tú con Andy lo es que yo lo estoy haciendo en la voz porque come pequeño porque come sí para tenerla aquí para grabar hay una una Pepe ahí están los dos pescadores ahí traételo más para acá tú el Oliver tiene un poco más de experiencia él lo trae donde sabe que lo pueden picar y hola Andy no la dejes tirada ahí pues así no Andy Andy pero vas a aprender Andy Oliver aquí mira Andy ve hola hola lo trabaste ya hola Andy hola ahí así vaya dándole vuelta a los molinos ¿ya? eso eso ahí así ahí va atrayándolo más para acá más 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 por ahí ahí déjalo ahí ahí déjalo por ahí le va a agarrar uno sí ¿ya papi? ahí téngalo pa ¿ya papi? sí ya va a estar ya va a agarrar y allí no papuchos allí no vas a agarrar nada tú allí no vas a agarrar nada tú anda mucha gente eh anda paseando los chuchos los gringos americanos sí hola sí hola 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 Andy 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 está picando ya va a estar picando ya Andy ahí te están picando a tú papucho vamos a tirar a los hondos para agarrar un pescado grandote está picando el mío sí díselo no miras ahí en el lado hasta abajo y este mami ya me fue que si piernas que voy a dejar la vara a mí mami me está mami me está ya nunca me va a picar ahí está ahí está como podemos observar allí están picando en esta vara grande ay las lancé en los hondos allá se mira que están picando no sé no sé qué será si era uno grande ay déjalo hasta que ya lo jale cuando ya lo muerde fuerte es porque ya está trabado ahorita no solo está mordiendo nomás ya se siente la adrenalina la pasión cuando ya se siente que mueven la cuerda esto es un es algo muy inexplicable Oliver tuvo otra captura maja una chiquitita barrita chiquita papi ha hecho para mí si ese es para ti sí ahí está estar con lastención chiquito 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 hola chiquito chiquito ahorita lo vamos a sacarle de la boca sí agárralo tú espere voy a grabar aquí voy a grabar ah ya lo echaste ahí está ahí está ahí está voy a volverlo a lanzar en el avara grande vamos a tener una buena captura y ya te empiezan a morder ahí adentro vamos a ver, más papuchos otro, al palo si hay mucho, le voy a poner el palo otro hay muchos pescados, hay muchas mojarras y de repente pasan los grandes y esos pescados que están ahí como se llaman? mojarritas, mojarras no te quites la chamarra ahí vienen los botes, cuando vengan acá los vamos a grabar foto, foto abre hay pregúntate voy a poner mira ahí van, ellos andan paseando a ver re divibertando el río cuu esto lo disfrutan en el río con sus canogas, como le llaman, cayucos andan inspeccionando que todos ustedes, que no haya mucha basura en los ríos creo yo pienso yo que van viendo por las orillas que no haya, como hay quien que deja mucha basura en las orillas por eso no es recomendable cuando uno visita los ríos dejar mucha basura en base cualquier desecho que se come algún churrito, alguna bolsa no puede dejar nada porque uno mismo se hace el daño y después cierran estos lugares ya no lo restringe, ya no pueden entrar aquí uno, así que vamos a continuar con la pesca, por allá vienen otros dos, mirad dos más vienen, dos más ahí, voy a hacer un tirito mientras vienen, tal vez no se han arisqueado los pescaditos que estaban allá, allá donde están picando cinco minutos y ya oliver tiene muchos pescaditos están en el bocado en la carnada que tiene él, yo creo que oliver es el primero que va a agarrar, ahí andan muchos, mirad no puedo agarrar porque se ven las cuerdas ahí, si ahorita vamos, ahorita te lo tiro ahí, donde andan muchas mojarras si peque, hay como unos, muchos ahí, ahorita vas a agarrar ahí, ahí déjalo caer, vamos a estar acá, ahí ahí, 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 ahí andan mucho, ahí andan mucho ahí andan mucho, pero dónde está la comida, ya a vos te van a picar primero y la comida donde está 3 que no se vaya a trabar allí, hay un palo que se puede trabar el anzuelo Quítate la cabeza, yo te voy a golpear Jálalo tú para acá Jálalo más para acá Ahí andan muchos pescaditos Pero no quieren picar ahorita Sí está picando Ahí vienen todos Yo voy a tirarlo a otro lado Para que a veces tú Ahí te pican a vos solo Ahí andan, ahí andan Ahí andan muchos mojarritos Ahí déjalo, ahí van Solo lo muerden y no quieren Solo lo chupen Jala, jala, jala Jala, jala Oliver es el ganador Este premio Ahí póngalo para que salga en la cámara Andy la quiere poner No, pero lo vamos a destrabar para que Andy lo ponga ahí Papi, papi arriba Está acá lo hacía arriba aquí Hay poco agua Aquí arriba para destrabarlo de aquí Andy tú échalo adentro la cubetita Pero hay poquitos agua Échalo tú Hay poquitos Agárralo, no lo vas a caer al suelo porque va a ensuciar Pero hay poquitos agua Eso Así que Oliver tuvo la primera captura Hoy vamos a ver quién es el que va a agarrar más A ver cuántas capturas tiene Oliver Así que Seguimos en la pesca pues Le comieron la carnada Mira ahí van, ellos andan paseando Disfrutando el río Esto lo disfrutan en el río Con sus canogas ¿Cómo le llaman? Cayucos Andan inspeccionando Que no haya mucha basura en los ríos Creo yo Pienso yo Van viendo por las orillas Que no haya Como hay quien que deja mucha basura en las orillas Por eso no es recomendable Cuando uno visita los ríos Dejar mucha basura En base Cualquier desecho Que se come algún churrito Alguna bolsa No puede dejar nada Porque Uno mismo se hace el daño Y después cierran estos lugares Ya no lo Lo restringe Ya no puede entrar aquí uno Así que vamos ahí A continuar con la pesca Por allá vienen otros dos Mira Dos Dos más vienen Dos más ahí Voy a hacer un tirito Mientras vienen Tal vez no están No sean arisqueados Los pescaditos Que están allá Allá Donde están picando ¿Estás haciendo alabanza Pues Andy? Encantada Alabaré Pero con Bueno Bueno pues amigos Ya estuvimos Un buen rato de pesca Como La pesca no está muy activa Ahorita Unas poquitas mojarras Estuvimos ahí Así que ya los vamos despidiendo De este video Pues Ahí los vamos a ver En otra próxima Vamos a seguir Viniendo De pesca En este Hermoso lugar Río Así que ahí Despídense Oliver Vengan aquí Vengan a decir Bye 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 mi gente Dile bye Y nos vemos En otra próxima ocasión Andy nos va a ir Bye Bye Nos vemos una pesca De la ocasión Que cante Ah pues Nos vimos Vamos a ir Vamos a ir Gracias.